Gracias, señor diputado. Lo que ella manifestaba. Esto nace del fracaso de la seguridad afuera del estadio de River hace dos meses. Ahí no estaba vallado el lugar, que siempre estaba vallado según lo que visualizamos de la televisión en otros pueblos. Y se produce este hecho vandálico, de todo punto reprobable. De todo punto reprobable. Y ahí nace el escándalo de Boca River, que lo escandalizan muchas veces los propios dirigentes. Algunos dijeron que era para el infarto, no para el infarto. Otros decían que no podían dormir por días. La verdad que se exagera absolutamente en la dirigencia estos hechos deportivos. Notablemente, mire, la violencia se quiere naturalizar en el deporte. En realidad hay que sacar absolutamente lo que es el deporte, en todo el deporte, no solamente en el fútbol. Y esta ley tiene una mirada sesgada, Presidente. Es por Boca y River. Es por lo que pasan los problemas alrededor, digamos, de la mafia, de la profesionalidad, de los llamados barra brava. Son profesionales. Los mismos dirigentes han estimulado que sean profesionales. No todos, pero en la capital federal es muy notorio. Yo me pregunto, ¿quién les dio a esos barras que estaban a una cuadra y media vendiendo, revendiendo boletos de entrada de Boca River? ¿Quién se los dio? ¿Quién se los proveyó? La verdad que el gobierno no investigó, no se sabe. Nosotros quisiéramos saber, el pueblo quisiera saber. Porque en realidad, esos 7 millones que encuentran, no sé con cuántas entradas, alguien las proveyó. No vinieron por sí solas allí. En ese marco, la mirada de los clubes del interior, Presidente. Aquí se dijo... Mire, yo reivindico la ley 27.202 del 2015, octubre, que tiene que ver con la posibilidad de la ley de clubes de barrio. ¿Sabe qué? No se está ejecutando. Alguien habló recién aquí del Estado presente. Mire, esta ley podía el Estado estar presente, y no está a lo largo y lo ancho de la República Argentina. Menos mi provincia de Entre Ríos. También, se hace mucha crítica de la posibilidad de que parece que esto naciera de cualquier lugar. Mire, tengo algunos datos. Me gustaría que se investigue quién es el interventor del INTI hoy. Creo que se llama un tal Javier Ibáñez, que fue tomado a cintazos en el 2012, barrabrado de Atlanta. Entonces, háganse cargo de algunas cuestiones. Esto está en la foto del diario Calín de ese tiempo, Presidente. Entonces, este gobierno tiene doble moral. Por un lado es una cosa, y por otro lado estimula y sostiene las barras. También, Presidente, tenemos que desalentar esto que todos los hinchas del deporte o del fútbol o distintas disciplinas deportivas son barra bravas. No es así. La minoría es barra brava, estimulada muchas veces por el poder político para sostener muchas veces la posibilidad dominante o algunas candidaturas. Miren, le va a doler lo que voy a decir, pero yo creo que la posibilidad de ser popular del Presidente Macri, con todo respeto lo digo, fue incluir ser Presidente de Boca Juniors. No hay duda. Y esto provocó decididamente en él sostener una enormidad de barras. ¿Se acuerda que bajaban el apellido de él? Bueno, ¿sabe cuánto sale eso? Los barras que estimulan eso a los dirigentes, sale por bajada un precio. Un precio por bajada. Y eso se estimuló, se estimuló y estimulan muchos dirigentes. Pero voy a hablar también de otros dirigentes, por ejemplo, el club al cual vestí la casaca y que es patronato. Hubo un acontecimiento, los juzgaron a los barras, algunos están presos y otros no pueden entrar más a la cancha. Y fue rápido, expeditivo, la justicia enterriana. Bienvenido que así sea. No se necesitó una ley para expulsar a los barras o condenarlos. Eso es muy bueno. Bueno, también quiero preguntar, ¿cuántas entradas de protocolo le dan a los clubes y reparten los presidentes y dirigentes de los distintos clubes? Digo yo, propongo que sean nominadas. Nombre y apellido, Juan González, le entregan esas entradas de protocolo. Son miles de entradas de protocolo, Presidente, y no están nominadas. A diestra y siniestra se entregan, muchos de ellos a los familiares, amigos, para quedar bien. Seguramente en esta Cámara alguna vez recibió algún diputado que lo llama y le dice ya tenés la entrada de protocolo. En el caso mío no he tenido nunca. Pero eso existe. Y en el protocolo está muchas veces la venta ilegal de las entradas. ¿Y quién se hace cargo de eso? Absolutamente nadie. No quiero extenderme. Presentamos un proyecto, obviamente yo me sumo a los compañeros preopinantes de Miloque, al cual suscribo, nosotros vamos a votar decididamente a favor para que no haya barras bravas en la República Argentina. Pero esto no alcanza, Presidente. Quiero aportar, debe ser una administración de justicia especializada, por eso decimos de la posibilidad de crear una fiscalía, concretamente ante posibles delitos deportivos. Nueva forma de resolución de conflictos tendría que estar en esta ley, obviamente con todos los actores. Forma de financiamiento del deporte más transparente. En verdad, no sabemos cómo se subvencionan los deportes en la República Argentina. Sabemos que entran, ingresan recursos, pero no sabemos cómo se gastan, cómo se disponen. No está el Estado ahí controlando y tendría que estar. Acciones que garanticen más oportunidades para nuestras niñas y niños y adolescentes a través del deporte. Me parece que este es el camino que dijo la diputada preopinante, al cual suscribo absolutamente. Tenemos que promover los clubes de barrio, es una cuestión absolutamente cultural. Debemos decididamente desalentar las sociedades anónimas. Además, los clubes son de los socios y de ahí decididamente estarán las posibilidades de resguardo fundamentalmente para eliminar las barras bravas. Pero para terminar, Presidente, hubiera querido este 18 de diciembre hablar de los despidos enormes que hay en mi provincia, más de 2.000 en estos dos meses o tres meses. Que el 9% hoy subió la desocupación en la República Argentina. El 9%, casi a dos dígitos. Que en los últimos tres meses, lo que implica el PBI, bajó 3,5%. Sigue el tarifazo, sigue la inflación desenfrenada, que corró decididamente y nos salió en la República Argentina. Tal vez también, además de esta ley que le han dado la importancia que tiene, a la cual nosotros nos desdeñamos, también Presidente Abogo, para que este Congreso trate estos temas vitales para el pueblo argentino. No me resigno a que hoy se diga que abrieron 900 comedores comunitarios y escolares van a abrir durante el verano. Es triste, Presidente. Esos jurídicos que en su familia tal vez tendrían que estar tomando vacaciones, dar posibilidad de comer en su casa, de tener sus frutas, sus alimentos. No tenemos que resignarnos a eso, Presidente. Por eso, esta es una ley que tiene sus bemoles. No soluciona el fondo de la cuestión. Pero fundamentalmente digo, abogamos por los clubes de barrio, abogamos decididamente por desalentar absolutamente las barras de la República Argentina. Y en eso reivindico que todos los dirigentes y todos los hinchas no son barras. La mayoría son hombres de bien que construyen los clubes todos los días. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.